No hemos nacido ayer, ¿verdad? Y el mar de dinero sucio que nos rodea, producto de tanta angustia y sufrimiento, eso también lo tenemos muy visto. La heroína en Afganistán, miles de millones. Las armas en Sudán, miles de millones. La trata de mujeres, miles de millones. Una octava parte de la puta economía mundial es negra como el carbón y lo sabemos. Dinero ensangrentado, eso es lo que es. Puede estar en una caja bajo la cama de un cabo de la droga o en un banco de Londres junto al oporto añejo. No cambia de color, sigue manchado de sangre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!